Hola, nos encontramos en el curso de Teoría General del Derecho. En este curso vamos a intentar responder la difícil pregunta, perdón, corrijo, la muy difícil pregunta, ¿qué es el derecho? Y para responder la pregunta ¿qué es el derecho? necesitamos primeramente acercarnos a sus piezas. Y las piezas constitutivas del derecho son las normas jurídicas. En este sentido estudiaremos distintas teorías sobre las normas jurídicas o distintas aportaciones respecto del concepto de normas jurídicas. Nos servirá para este efecto el famoso jurista George Henry von Richt, a propósito de su distinción entre normas principales y normas secundarias, jugando un rol fundamental el concepto de prescripciones. Pero también nos preguntaremos con Austin, y ya entrando de lleno en el mundo de lo jurídico, ¿qué son las normas jurídicas? Y esta pregunta también será abordada desde el prisma de un famosísimo autor en la Teoría General del Derecho como Hans Kielsen. Pero no nos vamos a conformar con esto. También seguiremos adelante en la historia de la humanidad, pero también en la historia de la Teoría General del Derecho, con un autor realmente muy relevante en la historia de nuestra disciplina, como es Herbert Hart. Y también, ya en el contexto de un realista como Ross, diremos que las normas jurídicas, de acuerdo a él, de acuerdo a su pensamiento, son algo distinto a lo que entendían sus predecesores. Y también nos preguntaremos por los distintos tipos, las distintas clases de anunciados jurídicos. Y en este sentido, claramente, nos valdremos de los aportes de autores como Nino, Dworkin, Atienza y Alessi. Aunque respecto a Atienza tenemos que ser una nación especial, puesto que también estamos siguiendo su ruta metodológica.